se lee no se lee o es eso vamos a participar en la brindiveria de 2024 que ésta se va a organizar en barcelona este año toca en barcelona en sydney no sé si lo he pronunciado bien pero es allí en sydney yo lo pondré en los comentarios para que sepan donde es realmente la brindiveria de este año es el 17 8 9 y 10 de noviembre no te la pierdas nosotros vamos a participar el día 9 de 4 y media 5 y media de la tarde de noviembre en la prensa vamos a hablar de los trucos que necesita un generalista 3d y cómo utilizar blender para poder sacar el máximo partido a este oficio recuerda el día 9 de 4 y media 5 y media estamos por allí pero también pueden disfrutar de los compañeros que van a ir que es una gran cantidad de artistas interesantísimos lo puede ver en la página de la brindiveria que te pondré la descripción para que puedas ir echar un vistazo te recomiendo que vayas porque te prometo que va a ser increíble y va a ser muy interesante lo que se va a hablar allí